Buenas tardes. En principio, imposible no decirlo, estuve recién con Eve y con las madres en la casa. Necesitaba estar con ella primero para decirle el honor, el orgullo, la conmoción que me origina esta invitación. Estar en este lugar tan emblemático, en este lugar donde es la bisagra en la historia argentina, es el símbolo de la lucha, es el símbolo de no bajar los brazos, es el símbolo de buscar justicia, es el símbolo de ni olvido ni perdón, justicia, no venganza, justicia. Es tan difícil entender que busquemos justicia. Ellos nos matan, nosotros los queremos llevar a la justicia para que los condenen. Y es la misma justicia, y cuando los condenan los dejan en libertad. Contra eso estamos luchando. Y estamos parados, ustedes no lo saben seguramente, pero hablándolo con Larry que está acompañándome, ayer estaba pensando, allí en aquel edificio arriba, en una de esas ventanitas, se sentaba Alberto Nisman. Acá en 25 de mayo está la SIDE, hoy la AFI. Y allá la UFI, la Unión Fiscal de Investigación, lo que era la Fiscalía. Y allá la Casa de Gobierno. Esa Casa de Gobierno que a las víctimas del atentado a la AMIA las abrazó durante 12 años. Esa Casa de Gobierno que cuando llegó Néstor, cobijó en su interior, al que cuando nosotros vivíamos en plena oscuridad, él llegó y prendió un fósforo. Y nos iluminó. Nos dijo que se podía. Que se debía luchar porque había esperanza de saber la verdad. Y esa verdad, por la cual hace ya casi 25 años estamos luchando, la vamos a conseguir. Y el ejemplo es allá, con Néstor y Cristina. Aquellos. Aquellos que no quieren la verdad son los que los critican, los que los señalan, los que los denuncian, los que los quieren presos. Pero ahí, ahí tuvimos esa mano amiga, ese corazón abierto, ese abrazo, ese oído que nos escuchó, al igual que nos escuchó el Papa Francisco cuando los propios nos daban la espalda. Y hoy, hoy no es casualidad. Le comentaba recién a Ebe, no es casualidad la invitación hoy. Hoy pasó algo que es también una bisagra importantísima en lo que tiene que ver con el atentado a la AMIA y en la honorabilidad de Cristina y todos aquellos que están siendo acusados por el encubrimiento en el atentado a la AMIA por el memorándum. Hoy es un día muy especial porque la AMIA le pidió a la DAIA que se baje de la causa. No es poca cosa. Que el presidente de la AMIA, Agustín Esbar, para mí, un personaje nefasto, que con esto no me voy a olvidar quién es y lo que hizo, pero que haya pedido a la DAIA que se baje y que no siga insistiendo con una causa que a los gritos es un mamarracho, que es una venganza, que no tiene sostén, por la cual hay presos políticos, hubo presos políticos y hubo el primer muerto, el primer preso político muerto se lo ganó este gobierno con el sicario judicial de Bonadio, con la AMIA, con la DAIA, con los medios hegemónicos y se llama, no se llamó, Héctor Timerman, lo mataron. Héctor Timerman dio la vida por la verdad. No voy a decir que dio la vida por los muertos en la AMIA. Él dio la vida por los derechos humanos. Él dio la vida por la verdad verdadera. Su vida era eso. Eligió morir en su país cuando podía haber quedado en New York y dijo, no, yo me iba a morir entre los míos. Y recuerdo su alegría, su felicidad, cuando los familiares lo fuimos a visitar. Yo me reunía muy seguido con él y sé el dolor que le causó. Dos cosas. Primero que digan que es un traidor a la patria y después haber sido negado por los propios, por aquellos de su misma religión. A él, un hombre de una fe inquebrantable. Pero bueno, todo llega. Hoy la AMIA hizo público esto. Y yo si bien estoy de acuerdo con lo que hizo la AMIA, no compro más pescado podrido. Está muy bien, Agustín Esbar, que le pidas a la DAIA que se corra. Pero entonces, no me digas que esto lo pedís para cerrar la grieta. Para cerrar esta grieta que nos separa dentro de la comunidad argentina judía. O la sociedad toda. Porque la verdad que me da asco si es eso. Hubiera preferido que digas, dejémonos de joder. Basta con tanta mentira. No hay una puta prueba contra los iraníes. Alberto Nisman se pegó un corchazo. No hubo encubrimiento por el memorándum. Los muertos merecen justicia. Déjense de joder. Bájense de las causas. Piensen en los muertos. Y dejen de hacer discursos políticos. Eso es lo que queremos. Esa es la manera de terminar con todo. Porque tiene que primar la verdad. La verdad verdadera. No me puede hablar Agustín Esbar, que se abraza de las víctimas. Porque yo lo he visto, Agustín Esbar, cuando entra en el juicio por el encubrimiento. No se abraza con las víctimas. Se abraza con mulen y barbaquia. Con los fiscales acusados por encubrimiento. Entonces, basta de encubrimiento. Basta de mentira. Basta de uso de los muertos. Basta de ser cómplice de este gobierno. Que es la mejor expresión de lo que no es querer saber la verdad. ¿Por qué este gobierno, con sus asociados, que son AMIA y DAIA, que son los medios hegemónicos, están haciendo todo lo posible para que la verdad no se sepa? ¿Por qué? Porque seguramente que son responsables por acción o omisión. De 25 años casi, de no saber la verdad. Porque aquel que colabora con el encubrimiento es como si hubiera puesto la bomba. Déjenme de joder con las leyes y con lo que sea. Si yo encubro a un tipo que metió un bombazo y mató 85 personas, soy cómplice. Por acción, por omisión, por lo que fuere. Entonces, saquémonos las caretas. Estamos en este lugar. Este lugar es único. Yo no puedo creer todavía que esté acá y poder decirles a ustedes lo que se siente. Y más allá de nuestras diferencias con otros familiares, no tengan duda que todos pensamos lo mismo. Estamos cansados. Hablamos desde el dolor. Sí, hablamos del dolor, pero el dolor no nos nubla la mente. Tenemos capacidad para pensar y saber quiénes son los traidores. Y hoy, cuando en Twitter, alguno me insultaba diciendo, vos traicionaste a los tuyos. Digo, bueno, por suerte hoy ya no estoy solo. Lo tengo a Agustín Esbar, que piensa igual que yo. El tipo que dice que no hay pruebas contra los iraníes, que si vamos a un juicio no llegamos a nada. El tipo que finalmente, bajo la justificación de la grieta política, se bajó y le está diciendo, muchachos, déjense de joder. En algún momento voy a pensar inmiserablemente. Miren lo que voy a decir y me hago cargo. Yo no sé hasta si no pensaron que si siguen adelante con el juicio por el memorándum contra traición a la patria. Bueno, ya una figura que se cayó, pero por lo menos de encubrimiento. Y le sale como le va a salir el tiro por la culata. Se van a tener que hacer cargo de las costas. Y yo hasta pienso que están mirando la plata, no están mirando la justicia, ni están mirando cerrar la grieta. Están buscando espacios de poder. Agustín Esbar, no tenga ninguna duda. Lo que está buscando, usando los muertos en la AMIA, usando el memorándum, es ser la cabeza visible de la dirigencia comunitaria. Nosotros somos la cabeza visible de los que queremos la verdad verdadera. No los quiero aburrir más. Han pasado cosas importantísimas para demostrar que Alberto Nisman se pegó un corchazo porque lo dejaron más solo que un perro. Colgado de un pincel arriba del techo. Lo abandonaron las instituciones, lo abandonó Jaime Estiuso. Lo abandonaron todos. Cuando había que poner la cara, todos le palmean la espalda. Pero cuando había que poner la cara, se borraron todos porque sabían que era una mentira. Y así como es mentira lo de Alberto Nisman y lo usaron y lo van a seguir usando, descangelándolo cada tanto, en lugar de respetar su muerte, más allá de las diferencias, en lugar de respetar a su familia, a sus hijas, que tienen que escuchar lo que permanentemente están escuchando. Han sucedido cosas que son importantísimas. Mario Simadevila, ex senador radical, quien llevaba adelante la unidad AMIA en el Ministerio de Justicia. Finalmente se hizo público algo que a mí me confesó y me contó, que había presentado en casa de gobierno 50 carillas demostrando que no hay una sola prueba contra Irán. Que ni siquiera, y hasta pone en duda el coche bomba, que está hablando de que todo ocurrió por temas negociados con cuestiones de armas en las cuales están involucrados, probablemente carapintadas, policía federal, políticos. Se está cayendo todo. Un integrante de Cambiemos que se fue porque dijo yo no voy a ser cómplice de que esta unidad se transforme en lugar de la unidad AMIA en la unidad de encubrimiento del encubrimiento del atentado a la AMIA. Y dijo más. Dijo, soy testigo que el amigo de Macri, Angelisi, operó, fue el que operó para que Murlin y Barbáquia, los fiscales, soy acusado de encubrimiento y el pago ilegal de los 400 mil dólares pesos, no sean acusados. Angelisi, de Angelisi a Macri, no hay nada. No hay nada. Pero bueno, ya sabemos quiénes son. Lo único que les puedo decir es que estamos peleando igual que las madres, igual que todos. Las Sagradas Escrituras tienen una frase que yo permanentemente uso. Primero que no tengo fuerzas. No tenemos fuerza los familiares ni las madres para abandonar. Todo lo contrario. Jamás. Nunca abandonar. ¿Para qué? Para buscar la verdad verdadera. Esa verdad verdadera que nos va a permitir tener una justicia que fundamente y que concrete a aquellos que son responsables y los mande a la cárcel. ¿Saben para qué? Para poder vivir en paz. Para que los muertos descansen en paz y para que nosotros, como ciudadanos argentinos, como país, como nación, también podamos descansar en paz cuando los 30 mil tengan justicia, cuando todos los muertos de Cromañón tengan justicia, cuando los muertos de hombres de 11 tengan justicia, cuando los muertos de la Embajada, cuando los muertos de la AMIA, cuando tantos muertos que hoy han sido usados políticamente tengan justicia fundada en la verdad verdadera. por todos nosotros. Muchas gracias.